Mi hermana Berta diría algo así, que el medio ambiente y la justicia en algún momento se tienen que entrelazar. Es doloroso recordar cómo la asesinaron y por qué. Quisiera ir un poco atrás antes de su asesinato. Mi hermana Berta Cáceres siempre tenía tiempo, siempre tenía fuerza, siempre conseguía recursos para ayudar a aquellos más necesitados. Berta Cáceres era desde muy joven una mujer que empezó la lucha por el medio ambiente, pero centró mucho su lucha en defender a los pueblos indígenas en Honduras. De que nació su primera hija Marcela, la cargaba y caminaba así siete, diez horas, se quedaba en las montañas o los lugares muy retirados. Ella penetraba mucho en conocer y entender la vida de las personas y del medio ambiente. Ella comprendía perfectamente la cultura de los pueblos indígenas lenca. A medida que ella empezó a ayudarlos, empezó a organizarlos y entonces crearon una organización que se llama Copín. Y empezaron a trabajar mucho en enseñarles a cuidar el medio ambiente, a comprender cómo ellos deberían defenderse. No nos unimos también a esta juventud, a esta niñez, a decirles, vaya jóvenes, ustedes cuiden sus tierras, ustedes cuiden todo el territorio. Y si no lo cuidamos, si no nos lo unimos, no lo defendemos. Luego vinieron otras comunidades de otras regiones del país a pedirle que le ayudaran. Ella por años luchó, más de 30 años, y no eran protestas violentas. Así que escuchar de que era amenazada me producía mucho enojo. Era amenazada cuando iba a las protestas, le decían directamente que le iban a asesinar. Por gente que incluso estaba interesada en desalojar y quitar tierras a las zonas indígenas. Las convicciones muy fuertes de ella eran para proteger a la gente. Ella entregaba todo. Y la visión de ella era tener un mundo mejor o una naturaleza mejor, sin estarla destruyendo a los pasos agigantados que lo estamos haciendo hoy en día. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo. Berta no murió, se multiplicó. Se multiplicó en la conciencia de ustedes. Ustedes que trabajan día a día por defender al medio ambiente. Gracias por ver todos. Gracias.